Hoy es 16, hoy es 16, hola grupo, son las 12 de la noche, si son las 12 de la noche, tengo buena orientación de la hora, son las 12 de la noche, estamos aquí en el 13 y 2, mirad como ha puñado a la escoputa este, así hay que matar a la gente, así hay que hacerla, y tu quien eres? Bueno, hay que explotar, amigos de Youtube, somos 4, estamos aquí en un grupete guay, sin Esteban, os sirve el video, los videos no es amor, es sucesión, yo creo que Eugenio se queda dormido, sueña con Esteban, tiene sueño a Boomer, Hoy he soñado que, este mediodía he soñado con Jaliberri Soñaba que le daba para el pelo y para la cara y cremitas, ¿sabes? Jaliberri, si me está escuchando que this afternoon hay... hay poco de no hay, ¿sabes? ¿Por cierto? Que Jaliberri, que importo no es Espérate, ¿estás grabando para Youtube? Si, si, si Esteban, Eugenio is dreaming, is having wet dreams with you Que te lo sé, que te lo sé, Esteban. Él está puliendo, cada vez pensando en ti. Esteban, saco de mierda, si te cujo te reviento. Joder, puta. Me cago un comadre, comadre. Lorenzo, I come and you guys. No, perdón, también, también. I come, mira Esteban, más te digo. If I come, 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 I come in your eyes. Of, of Lorenzo, of Esteban. I come, es que digo I come, porque, digo I come, porque, porque soy Vanessa. Hola, grupo, hola, grupo, soy Vanessa. Feliz de Lleida, Pineus. Hija puta. Si tengo dinero y voy a probarme a cagar tú. ¿Qué me has dicho? Pues te digo una cosa, Eugenio. Limpió un poco la zona. La Vanessa. ¿Qué? Limpió la zona. Ah, que le han eliminado, me he enterado, creo. Bueno, gracias por la información, pero... Que le den por el culo, los más fotos que lo tenéis. Con Ryu, ¿qué? Eh... Eugenio. 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 Esa es la UEFA. Ay, flippin', ¿qué? ¿Qué, coño? ¿Quién quiere? La Vanessa. La Vanessa ahora mismo, Liga y folla más que tú. Y ganará más dinero... Y que tú. Y que tú. Haber dicho que tú y que yo Porque yo Yo ahora porque no puedo Si no, llamadita y Llamadita y ¿Qué es ahora? ¿Quién ha muerto? Yo he muerto ¿Qué pasa? No me cubrí, no me cubrí Marcos, Eastgame FIFA Mobile Está en el círculo, todo ha vivido Eastgame Head to head Head to head Y FIFA Mobile Dueño de YouTube ¿Soy unos hijos de puta? ¿Nos queréis comprar el premio? Pero digo yo Digo yo, dueño de YouTube Que nadie va a pagar por YouTube ¿Sabéis? Vamos, vamos Antes, vamos Que tenemos que pagar las putas ¿Sabes? Amigos de YouTube Hay que pagar las putas Luego no Yo que soy de nada No lo hemos pasado ¿Cómo va, Marcos? Te falta una de cara a cara Pero Parece que aquí está todo hecho De toda la mierda No, perdón Perdón Y encima con el móvil No con una consola Por si con el móvil En el 15 y el 16 En el 15 y el 16 ¿Por qué no has jugado? Con la pantalla de ti Juegos mejor que en un culo Pero Marcos Que a ellos no les gusta el fútbol Que a ellos no ven fútbol A ellos no les gusta No, no, no Hoy no está Esto no era un motín Es lo mismo que decir Es lo mismo que digamos Marcos y yo O a cada uno de los últimos De Wafare Y no somos jugadores Estamos jugando A mí me gusta el FIFA A mí me gusta el FIFA Y ahora mismo me iría Al 19 Pero estoy aquí Con vosotros en el Destiny 2 No soy un gamer No porque no quiero Pero cualquiera Cualquiera si lo propone Puede ser youtuber Puede ser cualquiera Cualquiera Mira el Zorman ese El Zorman con la cara que tiene Y la boca que tiene Me pongo el Zorman Que cabrón Que verdad El tío en la hostia Zorman 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 Si cojo el puñal Pobacero Te voy a reventar Te voy a coger de la oreja Y te voy a poner a cuatro patas ¿Sabes? Va para hacer la moto De mi pueblo Cuando te metas A pollo a Zorman Hasta la cabeza Hasta el coco Vas a decir Coño Hasta el coco Está vivo tío Nunca ha estado mejor Es resistente Tío ¿Has visto eso? Petra En el 93 Siempre vais Tío No os digo a malas No os digo a malas Pero siempre vais Tío Está rodeado el K De gente polluda Mira el K Tío Joder Tú eres claro Tú eres claro Volve a la celda Yo no lo he visto Porque estaba durmiendo ¿Has visto lo que dice? Yo no lo he visto Porque estaba durmiendo Yo no lo he visto Porque estaba durmiendo Vuelve a la celda Dice De cuánta gente ¿Qué cojones tiene ¿No? El K De hecho Lito ¿Qué maquina? Como en Madrid Como en Madrid Y yo soy del Madrid Hasta que no ha venido Estudar Estudar Ha empezado Por lo que me enteré Ha empezado a poner Orden en el estuario Isco cuenta con Isco Cosa que Solari no ¿Qué tío más maquina? ¿Eso? Ya ve Un tío como Isco Que lo que viene A cualquier club No va a jugar No queda un puto más De celulares Tiene cierta banda ¿Qué tío más maquina? ¿Cómo improvisa? No lo siento Hay un marionilla No lo siento Dice Sí tío más maquina Mira que maquina ¡Oh! Y a los cojillos Mirando ¿Qué tío más maquina? Que la última ¿Qué tío más maquina? El mejor personaje El de Destiny No, no quiero que muera No, no, no Ella que yo no estoy Me anda No estoy Me anda Qué tío más maquina Es la primera No 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 La han cogido la capa La han dado en todas las caras Tengo una espada Una espada Una espada Tengo una espada Madre mía Mira la especial que ha metido Tengo una espada no aguanta el tío me habéis cabreado me habéis cabreado oye, ¿se graba la cinemática en el YouTube? Carlos qué guapa la cinemática, tío ¿se graba la cinemática en el YouTube? sí, sí, sí en este juego, sí, en otro juego, no por eso te pregunto tío, le está apuntando, me cago no la ha destrozado, tío, yo el ghost esto no lo habéis visto tú, Lorenzo, ¿no? es la primera vez qué lástima, hostia, puta tío me cago en la leche, tío mejor personaje del Destiny, tío no, esto es muy duro de ver que lo mate, coño, que lo mate sí, claro, me cago en la leche, tío este tío pero si fuera el prota este tío el personaje más de puta madre ha tenido el Destiny y el Destiny siguiente personaje tiene la manta de la pica, eh pero el tío no lo mata, no lo mata no lo mata, no lo mata tranquilo 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 no lo mata, no es un máquina, tío joder que tío más máquina es que me encanta el sentido del humor que tiene muy buen doblaje, por cierto qué tío más máquina, tío madre mía joder como luchado contra el solo super cagado el otro ¿qué está pasando ahí abajo? vamos a traer 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 pero el Kate no necesita, macho ahora se ha puesto la historia interesante, ¿ves? ahora, ahora, ya me he despertado el Kate no necesita al ataque no me va a permitir que muera no me da la gana, venga sigue, sigue el astro azul sigue el astro azul no es normal vamos, to' pa'lante el Kate no necesita, ¿ves? to' pa'lante la historia buena que te involucra en la historia no nos necesita, me cago a la p*** espera, te he encontrado algo cuadrada de examinar no hay tiempo a ir pa'lante ¿qué pasa? ¿quién está aquí? tú, fuera ¿qué pasa aquí? un charro tío ¿qué macho? ¿estás viendo? yo está tardiendo, tío venga, ya me quedo ahí por ser un mata me quedo de aquí mira, el Durece ya está entre 5 y con el personaje el otro, ¿eh? con el personaje que no se me puso a 30, ¿eh? hay que tirarme, ¿eh? ¿dónde es que ir? ¿qué no se por dónde hay que ir? hay en las piernas me ven las piernas, tío por aquí, no se por dónde hay que ir a por acá venga, los conductos solían ser caídos con esto, sí marca la fecha blanca por aquí, por aquí ¿no? ¿no es por aquí? sí, por aquí no, por aquí no es super cagado sí, bien vale, me aporta un mierda esta yo le espalio le van por culo venga, vamos, Lorenzo Quiero que aquí no lo necesita Plataformeo 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 Detecto actividad bajo de nosotros Pero no consigo comunicarme con nadie Detecto actividad bajo de nosotros Hay un terremoto, ¿no? No, no Y esta gente con el fuego De los cojones ¿Qué te lo digo yo? Que si tan cerca de ellos estas chincharras No sé por qué ¿Qué haces? Tendrá un fuego con ellos Tengo una buena fada Tengo una fada Una fada Ya debe ser la persona ¿Quién está jugando, Carlos? Digo, Marco Otra vez Otra vez Vamos Plataformeo, Mario Plataformeo Plataformeo Plataformeo, por favor Ya, ya, ya Ya sé Has dicho Ya he dicho antes No, esto es una consola de seguid Los móviles Una polla Una polla Los móviles serán Los móviles serán en el futuro Los móviles serán en el futuro Claro La Switch, sí Pero la Switch para Para la Switch ¿Dónde vas? Con la Switch Mi móvil Mi móvil Mi móvil Mi móvil Mi móvil